Bueno, ¿qué tal estás? Yo hace varios días que no juego. Bueno, desde la última vez que jugamos, la verdad. Pero bueno, he visto un... Yo la vez que jugué fue contra Fumi. Contra Fumi, sí. Y tengo que ver algo con el Barrel Roll. Ah, claro. Tengo que ver una cosa con eso. Ok, vale. Yo estoy online. Entonces dime lo que quieres y ahí estoy. Pon una S-High, por favor. S-High, ok. Además, había visto un partido de Rafa Nadal. Ha perdido, se ha lesionado. A 10 días de Roland Garros. Entonces estoy un poco tristón. Entonces he dicho, yo tengo que jugar con Eri. Entonces, bueno, a ver qué pasa con Roland Garros. Pero bueno. ¿Qué le pasó? Que tiene una lesión en el pie desde que tiene 19 años y de vez en cuando aparece, reaparece. Entonces, pues le ha reaparecido ahora. Que es justo antes de Roland Garros, que es su torneo fetiches. Entonces, bueno. Su favorito. Sí. Lo ha ganado 13 veces. Y es uno de los cuatro Grand Slams. Entonces, bueno. Pero bueno, a ver. Joder. ¿Qué pasa? Bueno, entonces tú vas para el rol. Sí. A ver. Vamos. ¿Te funciona? No. Ah. Y si hago así. No, sigue funcionando con... Con esto y esto. Vale. Va a ver. Vamos. Muy bien ahí, volando abajo. Tengo que hacerlo con el... Es que quiero hacer que nada más le dé el espacio, haga el Barrel Roll. Es lo que quiero que haga. Pero tengo que averiguar cómo. Porque es que el Barrel Roll son dos botones al mismo tiempo. Ya, eso es lo malo. Entonces, lo suyo sería poner el mismo... El mismo... Botón para dos botones diferentes del mando de la Wii. Pero... No sé si te dejaría. Tengo que probar. Porque claro, cuando estoy haciendo un giro así... En plan, que quiero girar mucho... No puedo hacer el Barrel Roll. Mientras vuelo recto, sí puedo hacerlo. A mí también me cuesta, eh. En ciertas posiciones me cuesta. Ya, es que no tenemos mando de la Wii. Que se podría jugar, eh, con mando de la Wii. Sí, aunque yo con mando de la Wii tampoco jugaría. Sencillamente por el hecho de que... Me costaría... Me costaría... Apuntar, sobre todo. ¿Ah, sí? Sí, porque... Me... Me testa bastante cuando no... Cuando no lo detecta. Ah, sí. Eso es un coñazo. Me acuerdo cuando jugaba en la Wii... En este juego y... No lo detectaba y me enfadaba. Esto es bullying, Eri. A ver. Porque también tengo que ver... Que... Que pueda girar con... Con la Z y la X. Tengo que... Intentar que... Haga el Barrel Roll. Girando a la izquierda y a la derecha con la Z y la X. Y esos son mis... No, me he chocado. Me he chocado contigo. ¿Qué hace mi puto caza aquí? En serio. Esto toma por culo. ¿Cuándo es un... Un squeak? Para la mañana. No... No... Aquí Ahí está Me he chocado con algo ¿Qué hago con tío? ¿Te has chocado conmigo? Sí Hola Has destruido con la A distancia O sea, con Nah Ahora toca sufrir Chicos, podéis defender ¿Qué hago con tío? Déjame en paz Ahora No Parison No tengo que copiarme en el impuerto El impuerto es muy importante Yo creo que como tundra Yo creo que como tundra no lo puedes capturar Sencillo Pues sí, sí Se puede Pero porque casi lo capturo Me quedo un pixel Pero bueno También es porque me he chocado Pero Es que yo lo que hago Simplemente mandar todo a por el El poder Tres bazooks Tres bazooks Tres bazooks Alipuerto Y con un Con el bombadero Ya bombardeas a todas Unidades y al Tanque Ya lo tienes Prácticamente No es lo mal Y bueno Me toque ya Que le parece Me toque antes De lo que parecía Ah, vaya Pues bueno Pues ya seguimos mañana Sí Al menos para probar Lo del barreroll Que quería probarlo Es Ok, vale Pues ahora ya jugamos mañana Eh, sí Bueno, pues buenas noches Hasta mañana Y ahora Tengo que apretar Una tecla de A W DS Una cualquiera Espacio Un atajo del ratón Y la Q a la vez Madre mía Que Es un barreroll O un alunizaje Es que El barreroll No sé Hay que emularlo De una forma rara Para que Para que gire Pues Aunque creo que La Q me la puedo saltar Que me gustaría En verdad Va a ver Nintendo W Ahí está Playframe ¿Estás? Yo estoy Estoy online Yo te veo online Si me ves offline Dime lo que quieres Y vamos allá Así que Tú me dices Hola Eri ¿Me oyes? Ah Te oigo bajo Te oigo muy bajo Si me estás hablando No te oigo Ok Vale Pues elige lo que quieras Dime lo que quieres Y lo elijo Una ¿Por qué no empezamos Con un Ace is high Por ejemplo Para ver Lo del rol ahora Ok He puesto aleatorio Whichever Whichever Y don't care Me da igual Que me toque Lo que me da Ok Uff Vale Uff Todas tardes Hacen que ser Serio Estéreos Vale Pues vamos allá Vale Ahora girarme Se me es un poquito Más cómodo Deja mi casa en paz No te he hecho nada No Uy Lach No sir Hola Puggy spider Ah cogiste Los Lach Ah Tampoco No Let's go No ¿No? No, 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 no. Te chocaste. Es la forma más fácil, por así decirlo, de aguantar. Nada, me contó como si ya me chocaron. Uf. A ver, aquí qué se puede hacer. Aquí. Yo voy a controlar el puerto siempre. Bueno, ojo con que no te vayan por detrás. Ojo. A lo mejor ahí no tenías un punto donde darme, pero sí. Sí. ¡No! Nada. Intenté zonearte con el este, pero nada. Bueno. Esto huele mal para ti. Muy mal, de hecho. Hemos oído el bombardero. Ay, Dios, el bombardero. ¿Qué? Ahí. No. Es gran milagroso. No. Es gran milagroso. Bombardeos. Luz. Fuego. Destrucción. Básicamente. No. Aguantad, chicos. Se acabó, Eri. No. Esta es muy complicada. Con un buen atacante es muy complicado. No imposible, pero es muy complicado. Y sí, en el heliporto ya es casi imposible. No, sí. El heliporto es ver que te llegan diez grand, dos lanzallamas, no, cuatro lanzallamas. A ver. Pero ya, sí. Más o menos me acostumbro a esto. Sí. Y vamos con el clásico de los clásicos. ¡Nani! ¡Tengo miedo, papi! ¡Tengo miedo! Qué bueno. A ver qué jugamos aquí. Parizón. Y no mío. A ver si nos da suerte. O eso vamos a intentar. Mira, fíjate. 26 derrotas y tú 27 victorias, eh. Supongo que será la de Fumi y ya está. Supongo que será la de Fumi y ya está. Pero curioso cuanto menos. Sí. Los veo que se inventan todo ese juego. Sí. Ah, sí. 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 Increíble, sí. 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 No me jodas Ya perdí Es que en estas partidas Es una cuestión de timing Si el timing te sale mal Vamos chicos, capturad Madre mía Por favor Bombardero Va a salir Va a salir ahora Ahí está Ah, que no se ha muerto Le necesitará un hilo Literalmente Ahí está Vamos chicos Dios Venga ya Uff Bien Sería que te ibas a meter justo después de que bombardease Bueno Lo que se debería hacer Si, si, claro Es una cuestión de Entras y sales Que bueno, si te hace ganar tiempo Pero claro Es que ya han llegado Mis tropas Ya Pero o eres tú O las tropas Uff Ahí te dan Fabiá la bomba Y contraria No sé si los japoneses Participarán Porque Voy a prohibirlo De cambiar de unidad Pero bueno Que es que más No lo necesitan para ganar Porque a mí me ganaron Sin utilizarlo Así que no No veo El problema Poder tener mayor diferencia De punto Supongo O eso creo ¿Qué? ¿Quién O sea, fíjate que ha venido... Hemos empezado casi igual, pero es una cuestión de timing. He conseguido desubrir el bombardero y a partir de ahí ya... Sí, es que he intentado girar con la Z, como solía ser, pero... Me olvidé que ahora lo he girado con los adejos del ratón. Ah. Pero, nada, simplemente dos o tres partidas y ya está. Navidad. ¿No ha recibido el regalo? Espera, Amazon Prime, toma. Uy. Vaya, no lo ha recibido. Vaya, pues a ver por UPS. ¿Recibe ese? Oh, pues lo he recibido, toma. ¿Y este? Uy, pero, ojo, es que no encuentro la dirección. A ver. Ah, ahora sí lo he recibido, ¿no? Vale, muy bien. Deja un comentario en nuestra página web. Mico. Ahora vas, haces como el Real Madrid. Y en un minuto remontas. Está bien, no me creo que paso eso. Madre mía. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. One minute to go. Chock off. Many men have captured an airbase. Ah. Amazon Prime. ¿Y esto? Uy, casi. Dos bombas. Curiosas. No, 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 no. Es una ocasión de timing. Como arriba. Uh, uh, Erick y la revancha. Si tengo que masterizar uno o dos mapas, yo creo que van a ser este y Donatsu. ¿Y qué harías? Intentar saber con cuál. Ah, 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 vale. Ah, vale. Ah, vale. Tienes que me ha entendido otra cosa. Si son los dos mejores. O sea, son los dos los que mejor. 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 Ah, ahora... ¿Qué es lo que haces? ¿Capturar la base terrestre? Estoy intentando, sí, también capturar la base terrestre a ver si funciona. Pero no parece funcionar muy bien. Siempre he dejado video al antiaéreo. No entiendo por qué. Ahora no, pero suele pasar. No entiendo por qué. No. Bien, hermano. Te espero al otro lado del río. Ni de coña. Hasta luego. Hoy no. Mañana. Venga, ya. Ah, vale. Que estaba capturado ya. Másaco. No sé que estaba me ha capturado. Con la derecha, no con la izquierda. Más acá. Bueno. Bidones. No se lo muestran todos los dos. Sí, pero ahora apareció de nuevo, creo. Diría, ¿no? Ah, no. No, porque acaba de desaparecer. O sea, acaba de morir. Pues no. No, no. Ni de coña. Recaptura la factory. Eh, chicos. 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 Ya decía yo. Estás solo. Uy, casi me das. Uy, casi. Bueno, casi está sanada. Venga, ya. Oh, no, te he dado, te he dado. Oh, oh. Coincidencia. Ah, por el bazooka. Oh. 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 Antier, no Venga ya Déjame en paz Oh no, tengo solo un soldado, vamos O sea, en la base No, sir Vamos O sea O sea O sea No lo he hecho posta, yo pensaba que me iba a estrellar En el último segundo Lo gracioso es que Cuando has aparecido tu bombardero Yo he perdido daño primero Y luego tú a aparecer Has perdido todo en la vida Toda No sé por qué No, sí No, sí, cuando aparecí ya estaba ardiendo Venga, otra Otra vez Venga, venga, vamos Vamos Y un anti airbag. Uy, que mal. Uy, que mal, que mal, que mal. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué ha pasado? Espera, tienes la base, ¿no? Es tuya. ¿Qué ha pasado? No. ¿Qué ha pasado? Están... No sé. Los soldados decidieron no capturar dos segundos. Se quedaron sin capturar dos segundos los soldados. ¿Qué ha pasado? No sé. What the fuck? De verdad. Eso me pasó una vez con Fumi. ¿Por qué? Eso me pasó una vez con Fumi. No, la vida. A ver, no sé qué ha pasado. No sé si has dado un botón o... No, no. Qué raro. Tío, ¿por qué no aparece mi bombadero? Quitarte la verdad, ¿no? Y no aparece. A mí me parecía la bandera como gris. ¿Gris? Sí, como que no la habías capturado. En un momento el jugador ha dicho... Ah, Betty has capturado en Airbase. Bueno, no sé. No me ha dicho nada. Entonces no sé qué pasó. Si quieres repetimos, porque está más y un poco... O sea, para mí no... No cuenta. Entonces si quieres la repetimos. O bueno, si quieres... Lo que podemos hacer es... Te dejo capturar la ABS. Yo vuelvo a la mía. Hicimos 3, 2, 1 y volvemos... Bueno, es que hemos querido hacerle la puntuación. Entonces... No. A mí una vez me pasó con Fumi. Tenía que ganar... Y... Capturé una base... Y no me contó como... A veces... No sé por qué pasa en el juego que a veces no... No te lo registra. No, ya. No sé por qué pasa en el juego. No. A ver... ¿Qué pasa? Ahí. Hola, muy buenas No Venga ya Ahí Oh Nice Nice Casi Venga ya, macho No No sabía Porque no tiene las bombas en el cargador Pero Te pasa con el mando Bueno, en el mando, no, en el teclado No sé Estaba intentando disparar Y no tenía las bombas en el cargador O sea, como que ya había tirado todas Qué raro Amazon Prime No Vamos, soldadito ¿Eso era uno? Sí, teníamos el anterior Me cagó el anterior sin querer Es que el problema de esta misión Es que Si consigues mantener al bombardero vivo Puedes seguramente capturar la base aérea Y si la capturas ya Es que doblas en puntos al otro No Hola, hola, hola Estoy solo ¿Quién se ha hecho daño? ¿Quién se ha hecho? Assault Me huele Cold War O armada Se viene Esto lo he dicho Cold War Coke Tinta Tinta Bueno, buenas Venga ya Has matado a todo Menos el tanque pesado O sea, a todo Todo es todo, eh Sí, me estaba jodiendo las bombas Para cada cosa Yo las antiaires un poquito más atrás Y dije, me la guardo O sea, todo, eh Mierda No Voy a perder mucho tiempo aquí Si los estos van todos juntos Si ahorras bien las bombas Ya está Es que estaban todos en fila Literalmente Todos muy juntos Hay que apuntar bien, eh Porque si no Ahí te has chocado, creo ¿Te has chocado o te han matado? Nada, no sé Rodríguez Para que me haya chocado ¿ technology te ha hecho, todo? ¿No? ¿Ex? ¿Qué le pasa? ¿No? 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 ¡Vamos! Ah, no me ha avisado del... A mí también, a mí también, me acaba de avisar. Es normal porque había muchos diálogos al final. Uy, esas bombitas bien lanzadas, eh. Eh, chicos antiaéreos, tienes que matar al bomber. ¿Qué hacéis atacando a los soldados hoy? A los soldados. Va a estar difícil ganar esta, eh. Es que esta misión, en cuanto pierdes todo lo que es blindado... Es que no, no puedes. O sea, no puedes, te cuesta mucho. En plan, hola, buenas. ¿Qué? Adiós, tanque. No, que pensé que había sobrevivido el... Ah, que... Que eso me... Dios... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, que pensé que... Los árboles... Los árboles... Si pasaba... Arras... No me hacen nada, pero... Sí. Al parecer, sí. Eje... Eje pilleen. Eje pilleen. No. Por favor, piedad. ¡Suscríbete! No. Me gusta mucho. No me gusta mucho. No me gusta mucho. ¡Dios! ¡No! ¡Por favor! ¡Déjame en paz! ¡Hola! Como los antiaeros me dan... ¡Ah! ¡Ay! ¿Pero cómo siguen? ¡Vamos chicos! ¿De verdad? ¿Qué está pasando? Que la artillería nos está protegiendo... ¿Pero protejan? ¡Uy! ¡No! ¡Vamos! ¡Capturad! ¡Pero dale! ¡No! ¡Oh! Creo que te has equivocado porque he visto un proyecto de artillería disparar al bloque, al HQ, no a la bandera. Creo que te has equivocado. Sí, eso fue el primer tiro. Y... O sea, el disparate de artillería está muy bien, pero cuando tienes que recapturar, yo lo que hago es coger unidades y capturo. Capturo personalmente porque la CPU nunca va a capturar. O sea, tú te acuerdas de mi vídeo, no confío más en la CPU. Pues habla, no confías más. Porque... Como si no existiesen. Ya. Oof. Oof. Voy a sufrir. No. 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 ¿Qué? Pero... Te has chocado. Te he visto chocarte. Aquí, en este mapa es muy jodido porque hay mapas que tienen muchos falsos muros y demás. Vaya lagazo que me ha pegado. Hola, hola, hola. ¿Y ese proyectil? ¿Qué pasó? Había un proyectil Battle Station que ha ido por encima de la muralla. Casi me da a mí. No se lo tiré al aire antes de... Pues casi me da. Con la tontería. ¿Eh? ¿Te has transportado? Al espacio. Ay. Uy, vuelo muy bajo, eh. Estoy volando muy bajo. Ay. No puedo darte. Ah, sí. Nooo. Oh, Battle Station detrás. Guay. Huay. Es. Prosenta de la misión. Estén rompillis. Lopu hasta el puente. Un par de la misión. toma coheté, toma coheté, toma coheté tu máquina negra está a tomar por saco no Y no tengo cazas Ahora no Bueno, ahora sí ¡Ah! No, me he chocado como un gilipichis Por favor, piedad Piedad El anterior no es tan fuerte como el Battenewars 1 No Qué pena Vale, ahora sí ¡No! No Había descendido bien, pero la máquina de guerra La ha dejado avanzar demasiado ¡Sin cuartel! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Uy, uy, uy! Esto pinta muy mal ¡This is painting very bad! ¡Uf! ¡Me has dado a mí! ¡Uy, va, no! ¡Uy, va, no! ¡Uy, qué destrozo! Se viene Más bien es con todo ¡No! Hasta luego ¡Ay, piedad, por favor! ¡No! ¡No! Vamos 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 a recuperarnos Además has limpiado todo Todas las torres, todo ¡Vamos, chicos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No. Vamos. Ay, madre mía. El helicóptero os podéis matarlo ya. Resiste. No. Se viene. De verdad. Por una vez la Zeppu se ha puesto a capturar. Uf. Oh, no. En el peor momento posible, macho. Oh, no. Buah. Oh, oh. Esto va a doler Me lo huelo, me lo huelo Por favor Por favor Que es un helicóptero solo Gracias Vamos Vamos No se como he subido con el Ganship No se como Por esto No se como he Espero sí que esposo y entrenando o jugar con trucos o lo que quieras nada assault ¡ay! ¡ay! ¿Qué tal te defiendes aquí? Esto es como las peles de Tom Cruise, misión imposible Pero bueno, misión casi imposible Porque al final lo consiguen siempre Misión imposible no es Lo sabía, es que las últimas veces que hago esto Me estoy chocando todo el rato No me has visto No existo No existo, dejadme en paz Hasta luego Au Tranquilo, hombre, que solo quiero visitar la isla Madre mía, cuánta violencia, ¿no? No sé ¿Hasta luego ver? ¿Qué? ¿Qué hacen? Pues esto funciona. ¿Doy a tus tropas? No, ni yo tampoco a ti parece ser. Bueno, ahí sí. Hay un muro que parece que está como medio roto, pero no rompe. ¿Por qué no te he hecho daño? Me acabo de cambiar de unidad automáticamente en la que estaba más cerca. Ya. No. 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 Pero defiende. Es que si no irás delante no van a capturar. No me jodas, chico. He querido dejarte el vehículo entero debilitado y esperar a tener todo reocupado y me han mandado una... ¿Qué es lo que hice con Fez el otro día? Además él vio que me estaba reocupando y dice, ah, ¿te estás reocupando? Y digo, sí. Y así envió de golpe. Y al defensor le suele costar tener que lidiar con todo a la vez. Aún menos si no está a full vida. Que no era el caso. Tú tienes el tanque ligero a un cuarto y el vehículo entero a un tercio. Es claro, me han mandado primero los tanques ligeros, entonces bueno, pues lo he derrotado. Y ahí luego ya... Como los alemanes. Tienes una ligera ventaja. Porque capturas antes la factory. Que bueno, creo que físicamente están más cerca de la factory. Porque siempre la capturan antes. Siempre. Pero no por mucho tiempo. El enemigo ha capturado a la factory. No, 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 tío. Sí, pero a la aérea creo que llegas tantos. Siempre. No lo sé. Eh, ¿por qué no se muere ese lanzallamas? A lanzallamas le cuesta capturar. No. Uf. Madre mía. Ah, ¿qué sacas? Pero si te estoy capturando yo. ¿Qué? ¿Qué? Oiga, 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 oiga. Esto avanzamos muy rápido. De repente. Eeeh, mucho fuego artillería aquí. Vale. Déjame enterar en paz. Asesir. Oye. 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 Estás como tanteando. Me dispara. Dios. ¿Qué? ¿Qué? Estás como tanteando. No, 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 no. No, 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 no. No, al principio de la partida estaba capturando y mientras estaba capturando vi como se reformaba la fábrica y bueno. Pues vale. ¿Eh? ¿Cómo me has matado? ¿Es Goku? Vale, mi artillería, mola, buenas. ¿Tengo unas llamas en el agua? Pues parece ser. Se está muriendo. Joder, la artillería. ¿Cuántos segundos? ¿Los cinco? a tomar por culo antiaeros fuera no vamos chicos estoy disparando a mi pues por poco 120 puntos es una bandera y poco más y y y y y la última ok vale porque habíamos jugado una hora solamente una hora así una hora o sea que hemos jugado más ay no esta no además defendiendo guay perfecto presa y 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 así bueno al final es pasado no traidor estoy dando chico estoy dando venga ya vale otro tanque está aquí vamos ah pach ah vamos 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 Vale, si lo destruyo Guay ¿Qué? Guay Vale Bueno, se ha puesto en mute Imagino que no puedo hablar más Está duro, ¿eh? Pues hemos estado jugando ya Pues casi una hora y media, ¿eh? Bueno, en teoría Eri Dijo que se iba Está mute Sí, sí, sí Ok, vale Te iba a mandar un mensaje, pero Bueno, pues nada Yo sí Me concentraría en Sandcastles Que es donde mejor te sientes Y en... Deberíamos probar otra vez Battle Station A lo mejor ahí se te puede dar bien A lo mejor Pero bueno, oye A este nivel Salvo partidas, por ejemplo Bueno, en... Aces High Storm the Palace Donde hay una desventaja muy clara En las otras como Sandcastles Es una cuestión de timing Si el otro consigue pasar Pues... Pues te machaca Si logra Mantener la posición Como en Donutsu Island Es lo mismo Pero bueno Ya me dice Si crees que juegamos mañana Bueno, yo me voy a ver Eurovisión Pero a lo mejor por la noche No se puedo Vale Pues ahora Ánimo Buenas noches Descansa Y... Y... Así vamos entrando Para el torneo Que ya llegará pronto Oca Pues venga Buenas noches, Eri Chao Chao Adiós